El segundo punto está en relación a la comercialización de la pesca, mejorar la comercialización. Ahí hay que hacer estudios que nos permitan encontrar mecanismos vía comercialización directa por las propias organizaciones de pescadores a través de la facilitación de camiones isotérmicos porque la pesca artesanal tiene cuello y botella en la comercialización. Tú sales y tienes el problema con los lobos marinos y pasas a tierra y tienes los problemas con los lobos de tierra que son los grandes comercializadores que tienen toda una logística para ello. Entonces, bajo esa lógica de que el pescado, como se lo viene en Semana Santa, siempre lo vamos a ver subiendo de precio porque es especulación. El pescado y marisco actualmente hasta la fecha no cambian, es un precio de especulación. El que tiene y lo puede acopiar, lo somete al mercado y a mayor demanda, mayor también elevada de precio. Entonces, otro añadido a eso es de que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales pueden habilitar áreas que les permitan instalar cámaras de conservación de tal manera que uno pueda llegar con pescado organizándose bien los bremos en los desembarcaderos poder tener puntos de venta. Acá tienen que intervenir los gobiernos municipales, hay más de 1.200 que se pueden utilizar y si tendríamos eso, podríamos llegar a la costa, a la sierra para tener ese punto de venta y acá hay la organización, la sociedad de pequería que ha hecho un programa similar. Yo creo que si lo replicamos y lo hacemos de una manera más masificada podríamos tener unos buenos resultados también para la peca artesanal. Y la modernización de la peca artesanal, para terminar estos primeros dos puntos, tiene también algo que ver con el problema del lobo. Según estudios del lobo marino que afecta su interferencia, es fuerte con la peca artesanal, igual sucede con Chile, su nivel de perjuicio, ellos con sus estudios han llegado de que anualmente 20 millones de dólares es el perjuicio del lobo a la peca artesanal. Entonces igualito, nosotros tenemos más dos marinos que dos de Chile, entonces esa externalidad en el lenguaje de los economistas es algo que no maneja la peca artesanal. Entonces ahí estamos planteando también que se le compense y se le dé un tratamiento preferencial porque hay factores que no controlan la peca artesanal, no es que uno a veces recurra a la informalidad para subsistir, porque la regla de juego no te lo favorece. Entonces eso tiene que obedecer a un programa integral. Y el primer punto es la mejora de la flota, la selectiva, el pesca del uno al uno, la que ecológicamente es la más saludable para el sector y la que sostiene también la gastronomía peruana. Y lo que tratamos de hacer, las dos organizaciones es que, como decía Gastón Acurio, queremos hacer la volopomotora de la gastronomía para el peruido y el mundo y la peca artesanal pues lastimosamente es un vagón pesado. Entonces hay que hacer esfuerzos con el gobierno que entre para aliviarlo y de tal manera que los que marchen con la agricultura orgánica y la peca artesanal también sean un vagón. Y yo creo, y estoy convencido, como hablábamos con Filiberto, la pesca artesanal, lastimosamente los gobiernos de turno no priorizaron la alimentación. ¿Y cuáles son las consecuencias al cabo de las últimas décadas que el Perú venga gastando en servicios de salud pública por una mala alimentación, por una desnutrición de la niñez? Y tú ocasionas que al cabo de 25 años el Perú ya prácticamente es un Perú enfermo, un Perú con una secuencia generacional que no se ha alimentado bien y por eso que se invierten enormes millones, enormes cantidades de dinero para hacer todos los años más hospitales, más costas médicas, contratar más médicos. Yo escuché a un representante del Colegio de Médicos que decía el Perú tiene un déficit de 16.500 médicos solamente en Minsa y 8.500 en salud. Entonces uno dice, oye, qué cantidad de dinero, cómo estamos en la salud, se quieren importar más medicamentos. ¿Por qué? Porque ahora ya uno ve que en Piura uno se iba y hoy día es una, con las justas dos farmacias, ahora todas las avenidas principales están llenas de farmacias. Entonces, ¿qué sucede? Hay una relación entre la alimentación y la salud, y la salud pública está siendo muy afectada y si logramos que los gobiernos que entre prioricen la PEC artesanal por su contribución a la seguridad alimentaria va a tener un correlato de beneficio para poder financiar los programas que se proponen la PEC artesanal en el futuro. Viendo con una visión de futuro se va a recuperar la inversión de la PEC artesanal porque va a haber una reducción, con una mejora y más alimentación para los peruanos de gasto de salud pública. Con eso yo concluyo.